¡Toralei va a tirar el cristal al río y conseguirá una pasta de neferala! ¡Cierra chicos, soy buena! Un momento... Si esta cosa puede robarle la voz cantante a alguien, ¿quién dice que no pueda dársela a otra monstruita? ¡Vamos, Roquita! ¡Dame la voz de Katy! ¡Toralei quiere cantar! ¡Tormenta de amor en ti!